Hoy el Congreso de la República aprovechó los cabildeos para aprobar el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Perú. En medio de esto fue nombrado también un presidente aprobado por 90 diputados para que las interpelaciones puedan ser suspendidas con 105 votos cuando exista otro tema en la agenda de rango constitucional para conocerlo. El diputado Mario Taracena de la UNE dijo que se sentó presidente al suspender las interpelaciones que tengan intereses políticos, mientras que los diputados de LIDER no compartieron dicha aprobación. Roberto Villate señaló que cada diputado que avaló la propuesta recibirá 150 mil quetzales en bonos. En esta sesión extraordinaria, Taracena señaló al diputado Chacón de LIDER por supuestas amenazas. El día de hoy se ha sentado el presidente debido a los excesos, a los abusos, al chantaje, a la expulsión de una banca. ¡Vale, claro, qué les quiero! Y aquí un diputado que va a dar y está sentado al estado de amenazar al presidente de decir que me va a matar, que me va a decir, hagas una denuncia presentada en la corte. ¿Por qué? Por esos excesos. Y el nuevo presidente conoce su carita de llamado a él. ¡Vale la pena que se haya aprobado a este presidente! ¡Vale la pena por ustedes!